De rodillas Santo lo que pido mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo yo te pido conquistar su corazón Santo, santo yo te pido conquistar su corazón Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor No es tanto lo que pido mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo yo te pido conquistar su corazón Santo, santo yo te pido conquistar su corazón Santo, santo yo te pido conquistar su corazón Santo, santo yo te ruego con mentiras de dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo, yo te canto, santo, santo, yo te puedo Depende, que ya necesito, Señor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo, yo te canto, santo, 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 yo te puedo Santo, 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 yo te puedo Depende, que ya necesito Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo bonito, santo bonito, santo bonito ¡Ay, Santito, Santito, ven, ven! ¡Santito, ven! ¡Santito, ven, Santito, ven, Santito, ven! ¡Devuelme de mi bolsito, Santito! ¡Santo, bonito, bonito, bonito! Gracias por ver el video.